España necesita trabajadores. Ahora mismo tenemos más de 155.000 vacantes que no se cubren. El sindicato CESIF calcula que nuestro país va a necesitar, atención, 289.000 sanitarios en los próximos 10 años. Dicen que hay un déficit muy importante de sanitarios si nos comparamos con el resto de países europeos.